Bueno, y como todas se están animando, yo también quiero dejarles este videíto, decirles que son muchos sentimientos encontrados, que estoy súper feliz de haber culminado esta etapa, pero también me da mucha tristeza saber que como que espero el módulo y ya se acabó, pero bueno, esperaré con mucha felicidad los refuerzos que podamos tener. A todas mis compañeras les deseo los mejores éxitos, que les vaya súper bien en los proyectos que vayan a emprender y a mi caro y a Yasma, que las quiero un montón, que estoy inmensamente agradecida por todo lo que han aportado en mi vida, porque eso va más allá de los aprendizajes que he tenido. Y personalmente me han aportado mucho, me han dado mucha fuerza y mucho valor para salir de ese clóset espiritual que me ha costado tanto. Entonces, nada, les mando un beso, las quiero mucho y mis mejores deseos para todas.